¡Tira Noni, qué tonto eres, Noni! Me limpio el culo y… Y grite fuego, fuego, que viene el fuego. Toma. Aquí no pasa ni yo. Tira el tanque, tira los otros tanques. Por encima de mi cadáver, por encima de mi cadáver. Pero la quería tanto. Ey, mandado, vamos a drogarnos al parque. Madre. Uy, ¿qué? ¿Qué? Ajá. Es una nueva versión de Mickey Mouse. Sí. Soy yo, amigo. Mickey Mouse. ¡Eh, ahora, Freddy! Ya verás, ya verás, ya verás. Es que… Es que… Tío, que aquí no pasa nadie. Se puso raro Mickey Mouse, ¿eh? Y mandado, esa es tu alerta, ¿eh? ¡Es la obra de la pija! Se puso. Es la obra de la pija. Todos, todos.